a las cinco de la tarde eran las cinco en punto de la tarde un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde el viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde y un muslo con un asta desolada a las cinco de la tarde comenzaron los sones del bordón a las cinco de la tarde las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde en las esquinas grupos de silencio a las cinco de la tarde y el toro solo corazón arriba a las cinco de la tarde cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde la muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde a las cinco de la tarde a las cinco en punto de la tarde un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde huesos y flauta suenan en su oído a las cinco de la tarde el toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde el cuarto se irisaba de agonía a las cinco de la tarde a lo lejos ya viene la gangrena a las cinco de la tarde trompa de lirio por las verdes ingles a las cinco de la tarde las heridas quemaban como soles a las cinco de la tarde y el gentío rompía las ventanas a las cinco de la tarde a las cinco de de la tarde hay que terrible cinco de la tarde eran las cinco en todos los relojes eran las cinco en sombra de la tarde